El difunto payaso, policía, religioso y abusador del público infantil. Expediente Paranormal Amon Paul Carlock Jr. fue un oficial de policía de Springfield, Illinois, en Estados Unidos. También fue un respetable voluntario y ministro de iglesia que cuidaba y entretenía a niños. Se personificaba del payaso Klutzow. Pero la carpa de su circo de doble moral se derrumbó cuando se descubrió que se divertía con el público infantil. De una forma no precisamente legal. Un día, cuando regresaba de un viaje a Filipinas, había tenido un evento, sí, un evento en un orfanato. Pues en el aeropuerto fue detenido y sometido a una revisión de rutina. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que se encontró en esta revisión en el aeropuerto internacional de San Francisco? Fueron encontradas decenas de imágenes de niños en su cámara y en su computadora. El principal problema de todo esto radica en que quien modelaba en aquellas fotografías lo hacía sin ropa. Lo que indica que nuestro payaso Klutzow era un peculiar e infame pederasta, quien por supuesto fue detenido y encarcelado para ser enjuiciado. Bueno, la payasada no termina ahí, no, no, no. Amon Paul Carlock Jr. murió en la cárcel antes de que su juicio pudiera llevarse a cabo. Quien daba vida a Klutzow había sido diagnosticado con diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y depresión con pensamientos suicidas. La causa definitiva de su muerte nunca fue determinada. Sin embargo, la viuda del payaso y su equipo legal demandaron al condado, pues culpan de negligencia al personal médico y de seguridad de la cárcel. Aseguran que dichos empleados no le proporcionaban al acusado el tratamiento médico de manera correcta y se reclama un uso excesivo de la fuerza en su cuidado. Lo único comprobado es que murió tras tener un enfrentamiento con unos guardias de seguridad. Las fuentes indican que ha sido uno de los procesos legales que más le han costado económicamente al condado. ¡El payaso Klutzow!